El excombatiente liberado, estamos en la puerta de su casa. Hola, Dari, ¿cómo estás? Hola, Sandra, buenas tardes. Claudio es un hombre de 60 años. Aquí en la puerta de su casa mató a dos delincuentes el martes a la noche. Hace un rato nada más la fiscalía lo dejó libre, pero no ha vuelto a su casa. Es más, los vecinos, que por supuesto han salido en su defensa, sospechan que tal vez no vuelva a vivir acá, teniendo en cuenta que en general pasa esto, ¿no? Cuando una persona defendiéndose de un hecho de inseguridad mata al delincuente, en general se tienen que mudar porque después vienen las amenazas. Claudio no volvió a su casa. Esta es su casa. Estamos aquí en la puerta de este barrio, aquí en San José. Un barrio, por supuesto, afectado muchísimo por la inseguridad. Cuando volvamos a hablar, Sandra, vamos a contar esta historia. Él aquí en la puerta de su casa, martes a las 2 de la madrugada, mató a dos delincuentes, una chica de 28 años, un chico de 21. Con amplios antecedentes. Uno de ellos ya tenía que estar preso todavía. Tenían un vehículo robado. ¿Qué pasó? ¿Hubo un tiroteo? ¿No hubo un tiroteo? ¿Se defendió de tiros o no? O directamente lo amenazaron verbalmente y Claudio sacó su pistola 9 milímetros y los mató. Esto es lo que tiene que determinar la justicia. Por ahora está acusado de doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Es un delito grave, pero está libre. Va a esperar el juicio en libertad. Bien, gracias, Darí. Hasta luego.